Música Este 19 de octubre se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, la segunda plática del ciclo Duelo, Dolor y Pérdida, titulada Tesoro Perdido, Pérdidas Muy Significativas, donde se presentó el licenciado en psicopedagogía Catalino Figueroa Paricio, quien actualmente es terapeuta en el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo y en el Instituto Mexicano de Psiconcología. En esta ocasión el conferencista habló de la forma en la que la familia vive la pérdida del abuelo, los padres, hermanos y amigos. Destacó la importancia de pasar tiempo de calidad con todos y cada uno de los integrantes de la familia, para que el proceso de duelo sea menos doloroso y largo. ¿Qué factores pueden determinar la reacción ante la muerte de este ser querido? ¿Cómo era la interrelación de tu persona con quien ya no estaba? ¿Cómo te relacionabas con él? ¿Cómo convivías con él? No es lo mismo la muerte de alguien con quien tenemos momentos amorosos, momentos alegres de alguien, porque lo único que hacemos es discutir, lastimar a alguien. Según el terapeuta, la forma en la que se vive la pérdida en la familia depende mucho de la persona, es decir, que cada individuo tiene la responsabilidad de la impresión que dejará para con su familia y amigos. El ciclo de conferencias se presenta cada miércoles hasta el 14 de diciembre de 2011, en la Sala Audiovisual B004 de la Unidad Azcapotzalco. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.